Vamos a iniciar con un tema que a muchos especialistas en ciberseguridad ha comenzado a preocupar a punto de encender las alarmas y por supuesto no nos referimos a la NSA de Estados Unidos. El malware se está extendiendo por todo el mundo a pasos agigantados y hasta el momento nadie lo ha podido detener. Al igual que las aplicaciones móviles, el internet de las cosas y la propia electrónica van ganando terreno y multitud en todos los ámbitos de la vida, los crackers con ánimo de lucro proliferan de la misma forma. Recordará que en los años 80 y en los 90 del siglo pasado se solía asumir que los programas maliciosos no eran más que una creación con voluntad vandálica o simplemente traviesa, pero bueno, en los últimos lustros la cosa ha cambiado. La mayoría del malware se genera con fines de daño económico. Este es el reporte de Cyber Riesgos 2015 de la compañía Hewlett Parker, quien asegura que hasta el momento nadie detiene al malware. Una de las armas preferidas de los cibercriminales para robar información son los malware o también llamados códigos maliciosos, los cuales han demostrado ser no solo efectivos en las computadoras, sino también en los dispositivos móviles, sin que hasta ahora exista una forma absoluta para que las personas y empresas puedan protegerse. En el reporte de Cyber Riesgos 2015, elaborado por HP, se indica que las nuevas muestras de código malicioso casi se duplicaron de 2013 a 2014, al pasar de 83 millones a 140 millones. Art Gilliland, vicepresidente senior y gerente general de los productos de seguridad empresarial en HP, indicó que si se extrapolan esos números, es posible alcanzar la marca de 200 millones este año. Lo anterior representa un reto para las empresas de ciberseguridad, porque tendrían que analizar cada día al menos 600 mil muestras de malware para mantener protegidos a los clientes, algo en lo que han logrado avanzar usando tecnologías que basan la vigilancia en comportamientos particulares, en vez de monitorear la presencia de archivos particulares, y aprovechando el análisis de datos para detectar nuevas familias de malware. Sin embargo, Gilliland se pregunta si realmente la industria está ganando la guerra contra el malware o están siendo arrastrados por la corriente, ya que durante el HP Discover 2015, los expertos de seguridad de la empresa consideraron que el código malicioso más preocupante tanto para las empresas como para las personas es el ransomware, ya que puede atacar computadoras y dispositivos móviles. Y lo más destacado es que este tipo de malware cifra los datos de sus equipos, y la única manera de recuperarlos es restaurar con una copia de seguridad, que pocas personas hacen. En otros casos más afortunados, solo se bloquea el acceso al dispositivo o al navegador web, y eso es más fácil de enfrentar. Los expertos de seguridad de HP indicaron que las amenazas ransomware llegaron para quedarse, por lo que la mejor manera de protegerse es tener una copia de seguridad para mitigar los efectos de un posible ataque. Aunque no hay mucho detalle sobre las personas u organizaciones que recurren a la desesperada medida de pagar a los atacantes el dinero que piden, y tampoco saben si las víctimas reciben la llave de encriptación luego de pagar. Aunque a juzgar por la prevalencia de estas amenazas, este modelo de negocio cibercriminal parece ser bastante exitoso, sin olvidar que 2014 fue el año del malware para dispositivos móviles, porque dejó de ser una novedad para convertirse en un verdadero peligro, informó Aure Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!